Bueno, queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy te voy a llevar a un sitio muy especial, donde hay unas maravillosas vistas de la ciudad. Y el día de hoy está bastante aceptable, hay bastante sol. No calienta mucho, pero brilla y hay luz. Así que creo que podemos hacer buenos videos, sobre todo cuando hay luz. Eso sígueme. Efectivamente, amigos, vamos camino a Flojan. Flojan, que es la montaña más visitada de las siete que rodean al centro de Bergen, Noruega. Sin dudas, una montaña súper estelar. Vamos haciendo camino. Empezamos a caminar y de repente hay que pensar qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Pero tenemos que mirar la hora, pensar un poquito y seguir andando, que el camino es largo. El punto de acceso a Flojan se encuentra a tres cuadras del mercado del pescado de Bergen. Es un punto turístico donde también se puede abordar a través del funicular. Sí, ese que acaban de ver ahí. Estos aparatos transportan pasajeros desde el centro de Bergen hasta una altura de 320 metros. En aproximadamente ocho minutos, aunque la cima real de la montaña se encuentra a un kilómetro al nordeste. El funicular es usado por turistas y residentes locales durante todo el año. Y tiene salidas como 15 minutos desde la medianoche en la temporada de verano. Estos aparatos muy modernos creo que vienen de Suiza. Son increíblemente fantásticos. Aunque, para mí, prefiero hacer el camino andando. Queridos amigos, una parte de Flojan está urbanizada. Aunque también son extensos los parques que se encuentran en las laderas. Y que son un destino popular para deportistas, familias y mayores que buscan actividades al aire libre. Yo, de paso, voy a echar mi carrerita aquí en la pista que me encuentro al subir a Flojan. Es un fantástico día para hacer deportes. Hasta yo me he embullado. Claro que sí. Pues, queridos amigos, a corta distancia de la cima de Flojan se encuentra un centro de visitantes que incluye facilidades sanitarias, áreas para picnic y una tienda de souvenirs, comidas rápidas. Además de la estación de Flojan, desde la cual se puede descender hasta la base. El centro de visitantes posee una plataforma de observación desde la cual se pueden observar incluso islas vecinas. Victoria, estamos en Flojan. Sin duda, un lugar bastante interesante, el cual he venido algunas veces, bueno, ya varias veces. Desde que mi hija era pequeña, visitamos este precioso lugar. Y ya tiene 20. Bueno, llegó la hora de ir a la cafetería a ver qué nos encontramos allí. Un vaso de agua, un café, chocolate, algo. Veremos. Bueno, después de tomar un cafecito y tomarse un vaso de agua, pues, llegó la hora de continuar. Seguimos a ver qué encontramos por aquí para ustedes. Pues, queridos amigos, las maravillosas vistas de esta preciosa montaña, la cual es la más visitada entre las siete montañas que rodean a este maravilloso pueblo de Bergen, ciudad de Bergen. Yo, en cambio, he visitado más de una vez este precioso lugar. Pero hoy llegó el día de visitarlo para grabar el aire de ustedes. Se hace presencia de la bandera ucraniana en este simbólico lugar. Pues, la temporada alta de turismo no ha empezado, pero ya se hacen sonar las alarmas de que con poca pandemia va a haber mucho turismo. Un poco de souvenir de la tienda que se encuentra en uno de sus costados. Genial. Siempre hay que llevarse un recuerdo de esta preciosa ciudad. Después de una remodelación, entramos en la parte principal. Veamos qué vista nos prepara este lugar recién terminado. Aquí les dejo unas vistas desde lo más alto. Es una buena y perfecta panorámica. El troll no puede faltar. Hay que hacerse una foto con él. Pues, ya casi, casi vamos de regreso. Y esperamos que este video le haya servido a todos y le haya gustado. Aquí, donde se entrelazan los dos trenes, efectivamente, donde se cruzan. Aquí me despido de este maravilloso tour. Muchas gracias y no olviden cuidarse y suscribirse a nuestro canal. Bye, bye for now.